Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo y este es su programa La Verdad Oculta Radio TV. En esta ocasión vengo a ustedes con un motivo distinto, pero en un momento se los voy a contar. Primero quiero que sepan que este es el tercer año del programa y ya son más de 100 videos en el canal, con entrevistas interesantes a personas con mucha información, muy importante y en ocasiones increíble. Todo con el afán de crear una nueva conciencia para la nueva humanidad, como lo dice el lema del programa. Ya son 3 años que ustedes me han acompañado en mi desarrollo personal y porque yo al principio en realidad no sabía cómo hablarle a la cámara, cómo dirigirme o incluso cómo entrevistar a personas y aún estoy aprendiendo a hacerlo. En este viaje hemos aprendido muchas cosas juntos y tengo que admitirlo que aunque suene peliculesco, existen personas o entidades que intentan callarme y que les gustaría que claudique y que cuelgue la toalla, pero en realidad eso no va a pasar. Este programa comenzó como un sueño para poder compartir conocimiento a las personas que buscaban este tipo de información. Y yo doy la cara no para hacerme famoso, sino porque desde mi perspectiva me hago responsable por la información que publico, dado que en estos temas existe mucha desinformación. Últimamente ustedes han podido ver una nueva faceta en mí, realizando terapias a personas con distintas situaciones, pero en lo que yo me he especializado es en personas que han sufrido algún contacto, abducción, tiempo perdido o algún acoso paranormal. Situaciones que no cualquier especialista comprende, pero sí lo acepta como un problema mental. No por esto significa que ya no habrá entrevistas. ¡Claro que habrá entrevistas! Ya tengo entrevistas grabadas para cubrir lo que queda de este año y mitad del próximo, pero lo que me hace falta es tiempo para poder cubrir la demanda de trabajo, sobre todo lo que es el trabajo de edición después de realizar las entrevistas, que es lo más tedioso y lo más tardado. Yo quisiera sacar un video a la semana, pero me es imposible por mi trabajo actual, el trabajo en el que sí gano dinero, que claro que no me quejo, doy gracias por ese trabajo y si Dios quiere, en algún momento les diré a lo que me dedico. Ahora, el punto que quería llegar es este, un proyecto del que quiero que formen parte todos ustedes. Es un proyecto muy ambicioso y estoy hablando de un documental. Al principio este proyecto era para un programa de 15 o 20 minutos, pero conforme fue pasando el tiempo, las cosas que fui indagando y la información que comenzó a surgir, en realidad fue arrolladora. Existe mucha información diseminada, pero en realidad mi intención no es solo enlazarla, sino buscar la verdad oculta de lo que en realidad está pasando. Este es un trabajo que en realidad yo pienso que va a ayudar a crear una nueva conciencia en la humanidad, y no porque lo haga yo, sino por toda la información que no se está tomando en cuenta. Estamos pasando por situaciones difíciles, no solo en México, sino a nivel global, y es tiempo de realizar un cambio. Es tiempo de subir la vibración de la energía negativa a la positiva. Y este tema vendrá explicado en el documental. El documental, como ya lo dije, la intención es crear una nueva conciencia para la nueva humanidad, tocando temas de conciencia civil, espiritualidad, vida extraterrestre, cambio dimensional, cambio de vibración, y todo esto enmarcado por el majestuoso volcán más importante de México, el volcán Popocatépetl. Debido a la importancia en la información en este documental, decidí aventurarme a ir al volcán y realizar las filmaciones desde allá, y no desde mi casa. Mi intención es entregarles un trabajo de calidad. Pero claro que no estoy solo. Están confirmadas más de 15 personas de diferentes países para formar parte de este documental, en el cual compartirán sus conocimientos en torno a estos temas. Desde especialistas en diferentes temas, investigadores, contactados, y muchas sorpresas de verdad. Ya cuento con los guías con los que estaré en el volcán. También tengo un diseñador gráfico trabajando en el retrato hablado de un extraterrestre o un ser subiendo el volcán Popocatépetl. Como les digo, es un proyecto muy ambicioso. Para lograrlo, necesito pedirles un enorme, un enorme favor. Que quien guste pueda realizar una donación para cubrir los gastos de traslado, de alimentación, hospedaje. En total, lo que es el viaje. Yo no formo parte de ninguna corporación. Yo no trabajo para ninguna televisora. Ni para ningún medio que me apoye o patrocine en este ámbito. Sí investigué y supe que hay compañías que pudieran patrocinar el proyecto. Pero los derechos de autor ya no serían los míos. O quizás me limitarían a la información. Por eso mejor opté por pedirles ayuda a ustedes. A todas las personas que decidan ser parte de este proyecto y realicen una valiosa donación. En modo de agradecimiento, su nombre y su imagen aparecerá en los créditos. Para yo enterarme que realizaron una donación. Por favor, manden un correo a laverdadoculta.radiotv.hotmail.com Les pediré que me manden una fotografía, su nombre, país y monto de donación. Puedes donar desde 10 pesos, un dólar, un euro, un bolívar, lo que tú quieras. Dentro de la República Mexicana pueden realizar su donación en cualquier tienda OXXO en el número que está acá abajo en la descripción. Si están fuera del país pueden realizarlo por Western Union con los datos que también están acá en la descripción. Ahora que si tú tienes un negocio o un producto que quisieras que se mostrara en el documental ponte en contacto conmigo el correo que ya te dije. El programa La Verdad Oculta Radio TV es para ustedes. Y el documental es de ustedes para ustedes. Nunca les había pedido dinero hasta ahora. Pero es porque en realidad ahora sí lo ocupo. Pensé que podía solventar los gastos yo solo pero me di cuenta que no fue así. Créanme que este tema me dio mil vueltas la cabeza. De verdad que no lo quería hacer porque quizás va a haber personas que me van a atacar por esto. Que dejarán sus comentarios despectivos en cuanto a este tema. Que esas personas no donen y se quejen de eso. Bueno estas personas y todos tendrán acceso al documental. Ya que el documental será de libre difusión. Así como toda la información que sí vale la pena debe de ser libre. Lamentablemente por situaciones de seguridad no puedo decirles las fechas que estaré en el DF. Pero estén al pendiente porque pienso hacer una convivencia estando allá. Así que comiencen a apuntarse las personas que estén interesadas en vernos allá en el DF. De antemano te agradezco a ti que vas a realizar esa donación. Gracias a ti este documental va a poder ver la luz. No por mí sino por todos ustedes que hacen esto posible. La verdad les agradezco mucho su ayuda y su apoyo. La verdad oculta Radio TV seguirá subiendo temas de interés y con nuevos proyectos en puerta. Como la muy anunciada la verdad oculta del cine o la verdad oculta de la música. Toda esa información es gratis. Y sobre todo suscribirte al canal es gratis y siempre seguirá siendo gratis. Ahora dejo la decisión en tus manos. Si decides donar para el proyecto, mil gracias. Si decides no donar para el proyecto, aún así, muchísimas gracias por el tan solo hecho de existir. Es momento de despedirme. Dejo todo en sus manos. Les mando muchas bendiciones, un gran saludo y nos vemos a la próxima. Adiós. La verdad oculta Radio TV Creando nueva conciencia Para la nueva humanidad